Yo soy Juan Luis Cerón, he hecho el curso de jóvenes emprendedores en la Escuela de Organización Industrial y he presentado el proyecto de ReclamaBancos. ReclamaBancos es una plataforma para realizar reclamaciones bancarias. Creo que a día de hoy la gente está muy perdida a la hora de hacer una reclamación a un banco. Principalmente que a día de hoy no hay nadie que haga una reclamación bancaria completa y que cubre las necesidades que están en el mercado y que nadie es capaz de cubrir en este momento. La principal dificultad a la hora de realizar el proyecto ha sido la hora de coger los datos a las personas que quieren hacer una reclamación porque es personal, cada reclamación es distinta y la manera de recoger todo el proceso ha sido lo más complicado de desarrollar.